Salud García, síndica del Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. El Cuerpo Edilicio ha realizado cambios presupuestales, ¿nos podría comentar algunos de ellos, síndica? Sí, bueno, recibimos solicitudes de los miembros del Ayuntamiento. En primer término, una solicitud por parte de la regidora Raquel Trejo, una solicitud de traspaso de 20 mil pesos que se toman de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria para darle suficiencia a combustibles, un traspaso del regidor Aldo Velázquez por 101 pesos que se toma de materiales y útiles de impresión para darle suficiencia a gastos de oficinas de los servidores públicos. También recibimos una solicitud de traspaso por parte de la regidora Cristi Villalobos, que nos solicita un traspaso de 10 mil pesos que se toma de gastos de oficinas de los servidores públicos para darle suficiencia a combustibles, lubricantes y aditivos. Y finalmente, una solicitud del regidor Agustín Gaspar Aguado, un traspaso por 8 mil pesos que se toman de materiales y útiles de oficina y materiales y útiles de impresión para darle suficiencia a mantenimiento vehicular. Bien, como algunos vemos que principalmente sacan de las partidas en el sentido de apoyos para la comunidad, ¿no tienen algún seguro para que no desproporcionen este presupuesto de apoyos para la ciudadanía? Sí, no, finalmente cada año se asigna un monto total a la bolsa, digamos, de cada uno de los miembros del ayuntamiento y cada uno de nosotros pues podemos, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, a las propias actividades de nuestras oficinas y de las comisiones que presidimos, podemos distribuirlos de distintas maneras, pero no existe una regla de una proporción en la que se tenga que distribuir este recurso, sí una regla de comprobación o de ejercicio del recurso, pero no de la proporción que tenga que guardar entre cada una de las partidas que podemos aperturar de nuestras oficinas. Pero sí pueden hacer recomendaciones que la partida de apoyos para la ciudadanía no se toque porque son los beneficiados y mejor lo gastan en gasolina o en algunas otras cosas. Bueno, finalmente en lo personal o a título personal, yo lo que he hecho es pues respetar pues las actividades de cada uno de los miembros del ayuntamiento y en ese sentido pues también el ejercicio que se le da a cada una de las partidas. En el caso de la regidora Cristina, ahora que pidió licencia, ¿este recurso se queda para la regidora que va entrando, verdad? Así es, sí, los saldos de cada una de las cuentas o partidas que tenga aperturada la regidora Cristi, ahora estarán a disposición de la regidora Fátima ya una vez que se haya realizado el proceso de entrega-recepción. Gracias.